Si yo te digo que vos podés instalarte un panel solar en tu casa Lo he pensado Y la energía que no usás se la podés vender a las distribuidoras, ¿me crees? Y te creo a medias Está bien Te creo a medias Entonces por ahí le creas más a Ariel Mesh, ingeniero especialista en energías renovables que está en línea con nosotros Hola Ariel, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludamos ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Lucía? Federico, buenos días, gracias por llamarme No, por favor Gracias a vos por atendernos Contanos un poco, no es mi expertise Esta cuestión de los paneles solares y la energía que no usamos Digamos, reingresarla a la distribución, digamos, de las grandes empresas Dale, sí, dale Voy un poquitito más para atrás Los paneles solares lo que hacen obviamente es generar energía eléctrica Y uno cuando instala paneles lo puede instalar con diferentes objetivos o con diferentes fines De hecho, históricamente, los que nos dedicamos a las energías renovables hace mucho tiempo Instalamos paneles solares para electrificar zonas donde la red eléctrica no llegaba en el campo En el año 2018 salió una ley que se llama Ley de Generación Distribuida Que lo que permite es justamente eso que ustedes me están comentando Que yo pueda poner en la ciudad donde yo tengo red eléctrica Pueda poner paneles solares, paneles fotovoltaicos en el techo de una vivienda O de un comercio, o de una industria, o de algún edificio Y yo pueda generar la energía, autoconsumir la energía que generen los paneles Y eventualmente, si en algún momento del día los paneles están generando más energía Que lo que la casa está necesitando, se la pueda vender a la distribuidora Esta ley es una ley nacional, pero como la energía es un atributo provincial Las diferentes provincias fueron adhiriendo a esta ley Y en el día no se puede hacer esto que estamos comentando en todo el territorio nacional Sino solamente en las provincias que están adhiridas Las primeras provincias que adhirieron fueron Córdoba, Corrientes, Mendoza La provincia de Santa Fe tiene una ley propia, lo mismo que Entre Ríos La ciudad de Buenos Aires está adhirida La provincia de Buenos Aires recién adhirió en 2022 Pero todavía no está vigente, no entró en vigencia la ley Por lo cual, en el interior de la provincia de Buenos Aires En La Plata, Tandil, Mar del Plata, La Barría, Bahía Blanca Todavía no se pueden hacer estos proyectos Pero ya muy pronto se va a hacer En la ciudad de Buenos Aires sí se puede Y por extensión de los beneficios que tenemos los usuarios de la ciudad de Buenos Aires En el Gran Buenos Aires, Norte y Sur, las zonas de Lenore y del Sur Desde San Isidro, Tigre, Escobar, Pilar, Cánine, Seiza, Berazategui Todo lo que incluye la zona de incumbencia de Lenore y del Sur Sí se están haciendo estos proyectos A ver, Ariel, ahí te pregunto No digo, ayúdame Aclarame Aclarame, ya que estamos con este tema Te pido aclaraciones El tema es así Poder que yo tenga una casita en el Gran Buenos Aires Con mi patio, qué sé yo Y con sol a lo largo del día En mi techo, por decirlo de alguna manera Bastante tiempo Instalo un panel solar Ahora, yo tengo que tener una determinada Digamos, no alcanza El panel debería tener algo que almacene esta energía Y cómo la puedo vender Esto es fácil Sí, a ver Los sistemas que están conectados a la red No necesitan baterías Porque los paneles lo que hacen es Generan en el momento que generan En el momento que hay sol Le aportan la energía a la casa La casa absorbe la cantidad de energía que necesita Si necesita más energía que lo que aporta el panel Vamos a hacer números La casa está necesitando 3 unidades de energía En algún determinado momento 3 kilowatts de potencia Y los paneles aportan 2 Bueno, esas 2 unidades de energía Que están aportando los paneles Irán a la casa La casa seguirá necesitando Una unidad de energía Y la trae de la distribuidora Se mezcla la energía de la distribuidora La de los paneles Entonces, para el de Nore, el de Sur O la distribuidora que yo tenga Yo estoy consumiendo 1 En verdad mi casa está consumiendo 3 Pero hay 2 que estoy autoconsumiendo De mi paneles Entonces, si en algún momento Los paneles generan más energía que lo que la casa necesita Vamos a dar vuelta en los números Los paneles están generando 3 Y la casa solamente necesita 2 Porque tengo un aire Y tengo justo el motor de la ladera Y la bomba de agua Lo que fuera Y tengo 2 unidades de energía Consumiendo Bueno, los paneles inyectan a la casa Las 3 unidades que generan La casa absorbe 2 Y hay una unidad de energía Que no tiene donde absorberse Y piénsenlo como si fuera agua Rebalza de la casa Y sale hacia afuera de la casa Y nosotros, previo contrato con la distribuidora Vamos a haber instalado Lo que se llama un medidor bidireccional Que es un medidor como el que tenemos En la puerta de nuestras casas Que tiene 2 medidores En verdad Tiene uno que te mide la energía Que entra hacia la casa Como tenemos absolutamente todos Y un segundo medidor Que mide la cantidad de energía Que sale de la casa Entonces al final del bimestre Cuando te llega la factura Te dice ¿Qué tal Federico? Yo soy Edenor Estoy vendiendo tanta energía Me tenés que pagar tanto Yo te compré tanta energía Te la pago a tal precio Págame la diferencia La energía que te compra la distribuidora No te la compra al precio que te la vende Te la compra un poco más barato Podríamos discutir en algún momento Si está bien o si está mal Está bien que así sea Pero el objetivo de la venta de energía No es hacer negocio con eso Sino que es poder aprovechar Esos excesos de energía O por ejemplo Las fábricas que El chavos y domingo No producen Que puedan aprovechar ese excedente Y se lo entreguen a la distribuidora Bien Ese sistema así como está Sí, sí, sí Dale No lleva baterías Ajá Y no es un sistema de backup Ah, está bien Eso es lo que voy No almaceno para mí mismo tampoco Se puede Pero no en los sistemas estos Que estamos hablando Conectados a la red Claro Bien Y estos sistemas no funcionan Si no hay red eléctrica Si es un mediodía soleado Los paneles están a pleno Pero se corta la luz Estos sistemas se caen No funcionan Ah, ok Lo que se instala son unos segundos sistemas Que se instalan A ver, yo los instalo todos juntos Pero se llaman sistemas Estos sistemas que van conectados a la red Se llaman on-grid On-grid significa montado a la red en inglés Y los sistemas off-grid Fuera de la red Son los sistemas que se instalan En verdad al lado físicamente Van al lado uno del otro Que llevan baterías Últimamente estoy trabajando con baterías de litio Que lo que sí da es autonomía Almacena energía Y da autonomía en caso de corte de luz Para alimentar parte de la casa Hay veces que instalo un sistema Hay veces que instalo otro Hay veces que instalo los dos Yo por ejemplo Yo vivo en Saavedra En la ciudad de Buenos Aires Y no tengo grandes problemas de corte de luz Si no, corto Hace 30, 40 minutos por año en total Entonces yo no tengo baterías A mí si se me corta la luz No me funciona el sistema Yo tengo paneles en el techo en mi casa Pero si se corta la luz No me funciona Porque no tengo batería Pero en otras zonas Que yo me bote problemas de corte de luz En Caballito En Monte Castro Pero después cuando Nos vamos a Escobar Pilar Canin Berazategui Loma de Zamora Son zonas donde sí Hay más corte de luz Ahí sí tengo instalados equipos Con baterías Porque tienen cortes Del orden semanal De 3, 4 horas por semana Y que El objetivo es que la casa Siga funcionando En caso de corte de luz Correcto Ariel ¿Es posible instalar Estos tipos de paneles Digamos En edificios Por ejemplo Pensando como vos decías recién En la ciudad de Buenos Aires Porque en una casa Uno se imagina Que es más fácil En lugares como más abiertos Que pegue el sol En la ciudad de Buenos Aires Viste que uno a veces El sol se va escondiendo Entre edificios Árboles Es más difícil De hecho A ver Yo trabajo con muchas constructoras Que me convocan Desde el proyecto Desde el pozo Y sí hago proyectos Fotovoltaicos en edificios Para neutralizar La energía De los espacios comunes O para hacer sistemas Con backup Que en caso de corte de luz Funcionen los espacios comunes No el ascensor Porque es mucha potencia Pero sí Las bombas de agua La iluminación Los porteros eléctricos Incluso Diseñamos Que las unidades Tengan lo que se llama Un toma de cortesía Que en caso de corte de luz En las casas Puedan tener un toma Para mantener un celular Una linterna O algo muy pequeño No tengo buenas experiencias Tratando de instalar Estos sistemas En edificios Con gente viviendo Porque tengo que pasar Por el filtro De la administración De consorcios Y eso Tengo 0% de éxito O sea Es muy engorroso ¿Por qué? Porque estos sistemas Si bien generan ahorro Hoy día Todos sabemos Que las tarifas Están por el piso Y estas inversiones Son de Pago No te diría incierto Pero sí lento Y uno cuando los instala Ahora Los instala Además de porque le gusta O porque quiere tener Backup En corte de luz Lo hace pensando En dos cosas Por un lado En que en algún momento El costo de la energía Va a aumentar Y que entonces Yo ya hago la inversión Ahora Y el repago A esta inversión Lo voy a tener Un poco más adelante Aprovechando que Estos sistemas Hoy día Se pagan en pesos Al tipo de cambio oficial Entonces Si bien el repago No es inmediato Y los números Si nos ponemos Los números Con las tarifas actuales No son muy buenos Yo sé que Tenemos la gran oportunidad De comprarlos A este dólar subsidiado Al dólar oficial Y los voy a empezar A repagar A repago Cuando se acomoden Las cosas ¿Entiendes? Sí, sí, sí Ahora te pregunto ¿No? Porque En realidad Creo que Mucha gente Se pregunta esto Si conviene O no conviene Hacerlo Es decir Si aprovecho Mi sol Mis rayitos de sol Digo que En definitiva Van a terminar Valorizando también Propiedades y demás Es decir No va a ser lo mismo Una propiedad Que pueda Tener energía Propia y vendible A unas que no lo tengan Pero yo La verdad que Uno Se mueve Yo fundamentalmente En el Gran Buenos Aires Y no veo tanto Panel solar No veo tanto Es algo que va creciendo Mucho ¿Cómo es la curva De crecimiento De esto? ¿Cómo lo ves vos? La curva es exponencial O sea Yo prácticamente Quintupliqué Actividades Con respecto A lo que yo instalaba En el año 2019 Para dar una noción De la velocidad Del crecimiento De esto Hoy día El crecimiento Está un poco frenado Porque Hay muchísimas limitaciones Para la importación De los equipos Pero es algo Del mismo modo Que está muy difícil Importar cualquier cosa En el país Cuando De todas formas Estos sistemas Terminan siendo Sustitución de divisas Porque hoy día La mayor cantidad De dinero Que se va De las arcas Del tesoro Son para La importación De energía Del petróleo Que necesitamos Para hacer andar Las plantas Entonces La inversión En estos paneles Terminan sustituyendo Al petróleo Que dejamos de importar Por la cantidad De energía Que generan Los paneles A lo largo De su vida Entonces Si bien Es una inversión Que el país Podría hacer Estamos dentro De todas las de la ley Y está muy difícil Importar los paneles Y eso hace que El aumento De la demanda No sea No sea tan orgánico Como lo podría ser Si hubiera libertad Para probar Todos los equipos Está un poco difícil Ese tema Y el aumento De la demanda Y lo otro Que me preguntás Es Si se Si se Ah, me quedó Una pregunta Antes que me habían Preguntado De los edificios Yo sí instalé Muchas veces En propietarios De edificios Que tienen O una terraza Propia O acceso A que el edificio Les conceda Acceso a la terraza Propia Y ahí sí He instalado Para particulares En los medidores Propios de cada edificio Pero con el Con el visto bueno De sus vecinos Y ahí Ahí te pregunto ¿Cuántas horas de sol Se necesitan Para un consumo Moderado Digamos? Bueno Una casa Vieron ahora Que cuando se Se había hablado De la De la quita De los subsidios A la energía Se hablaba de Un consumo De 400 kWh Mensuales Como un punto De referencia A partir del cual La casa consume Mucho Consume poco 400 kWh Mensuales Es un número De consumo Importante Para una casa Que tiene Calefacción a gas O sea Que no calefacciona Con electricidad Que calefacciona Con gas Y que no tiene Un uso muy intensivo De aire acondicionado Para tener un sistema Que genere En promedio anual Esos 400 kWh Por mes Hay que poner Entre 6 y 8 paneles En los techos De las casas Entendiendo que Cada panel Tiene más o menos 2 metros cuadrados De superficie Cuando la casa Ya Calefacciona Con energía eléctrica O si es una casa Que tiene muchas bombas Porque por ejemplo No tiene agua de red Entonces tiene agua de pozo Y después una bomba Que eleve Y otra bomba Que presurice Y ahí ya empezamos A tener muchas bombas El nivel de consumo De la casa Es importante Y ahí ya deberíamos Estar pensando En tener Más paneles solares Para neutralizar El consumo Uno Después puede poner La cantidad de paneles Siquiera O no poner ninguno De hecho No estás obligado Hacerlo Y la cantidad De paneles No te limita La cantidad De energía O la cantidad De equipos Que podés utilizar Yo dimensiono Los sistemas En función De El nivel De consumo De la casa Para que los paneles Neutralicen O sea Generen en el año La misma cantidad De energía Que la casa consume Y digo neutralizar Porque la casa Consume energía En verano En invierno Un día lluvioso De día De noche Consume la energía Cuando la necesitas Y los paneles Generan la energía Solamente de día Y obviamente Generan más energía En verano Que en invierno Entonces Yo digo Bueno Si mi casa Es una casa Que consume 5000 kWh KWh Es la unidad de energía Por año Digo bueno Dimensiono un sistema Fotovoltaico Que genere 5000 kWh Por año Y es una casa neutra No significa Que yo me puedo Independizar de la red Porque por ejemplo De noche La estoy necesitando De la red ¿Entiendes? Sí, sí, sí Está claro Es híbrido Es un sistema híbrido Que hay que buscar Un sistema Que es claro Que monta la red Y los paneles Y los utiliza Los dos a la vez ¿Qué es lo que no me están preguntando? No me están preguntando De números No se animan a Ahora mejor iba a decirte eso Lo que pasa es que parece Una pregunta muy intencional Igual te iba a decir Te iba a decir esto El sistema Por favor Durante el mundial Que sea híbrido Nadie que se arriesgue A tener solamente El panel solar Y que de golpe Esté viendo el partido Y diga Che Te tocan los días nublados Te tocan cuatro días nublados Y decís ¿Qué hago? No, bueno Cuando la gente Tiene No tiene acceso A la red eléctrica Y depende De 100% De los paneles Nosotros dimensionamos Y trabajo mucho Con campos Donde dimensionan Estos sistemas Que son más robustos Más cojonudos Porque justamente Tienen que sobrevivir A varios días De estudiosos Nublados O entonces Pero siempre Esos equipos Se complementan En caso de ser necesario Con un grupo electrógeno Para no tener Que dimensionar Un sistema Que tenga tanta autonomía En la ciudad Se dimensionan Sistemas Para neutralizar El consumo Donde no importa Cuando consumo La energía Ni cuando la genero Porque yo hago 5.000 anual Contra 5.000 anual Y cuando tengo Un sistema con baterías Yo lo que hago es Le doy autonomía Para la longitud Del corte Esperada 8 horas 24 horas 36 horas Entendiendo que Siempre que allá Todos los paneles Van a recargar Las baterías Ahora sí, Ariel ¿Cuánto nos sale? Por lo que vos Con el entusiasmo Que nos dijiste Que faltaba esa pregunta Parece que es baratísimo Eso es porque Estoy un muy buen comercial No te preocupes Estos sistemas Cuestan Vamos a hacer El número De 8 paneles Para una casa Estamos hablando Entre 7.000 8.000 dólares Masivas Llave en mano Dólares oficiales A dólar 175 Ah, ok Ahí te conviene Decirlo en pesos Entonces Por ahí Bueno Yo uso Un punto de referencia Porque Es un número Más Que lo podemos medir Obviamente En dólar billete Termina saliendo Prácticamente la mitad Claro Por la relación Entre el dólar billete El dólar MEP Y el dólar oficial Y ese es el sistema Sin batería El sistema Para una casa De consumo Más bajo De 4 paneles Yo por ejemplo En mi casa Solamente tengo 4 paneles Estamos hablando Del orden De los 4.000 4.500 dólares Oficiales Masivas Y si a ese sistema Quisiera añadirle Un sistema De backup Con batería Para los cortes De luz Tengo que añadirle Entre 6.000 Y 10.000 dólares Oficiales más Bien Porque las baterías Son costosas Y bien tienen Mucha vida útil Las de litio Duran entre 12 Y 15 años No llevan mantenimiento No ocupan espacio No levantan temperaturas Son reciclables Pero son costosas Pregunta que te hago ahí Digo si yo Instalo 4 paneles Después puedo instalar Otros 4 No es incompatible Digamos No es tan No es tan flexible Como uno quisiera Que lo fuera En algunos casos Yo puedo dimensionar Sistemas Donde pongo ahora Una cantidad De paneles Y dejo preparado El sistema Para poder ponerle más Estaríamos metiéndonos En algo muy técnico Si te lo tuviera que explicar Con más precisión En algunos casos Yo preveo Crecimientos De las instalaciones Y en otros casos No Cuando me convocan A mi me contrata Mucha gente En diseño De vivienda Cuando están trabajando Con el anteproyecto Yo ofrezco Un servicio De asesoramiento En el cual Les comento Cuáles son las posibilidades Que tiene la casa Con respecto a las energías Renovables Y la eficiencia energética Y les dejo Y les dejo toda la casa Preparada Con pases Cañerías Diseño De tableros Eléctricos Para que En el futuro Quieren poner paneles Los puedan poner Y en estas casas Que yo les digo Donde suelo poner Ocho paneles Siempre que el techo Lo dé Y que el cliente quiera Yo siempre les dejo La posibilidad En algún futuro De poner Ocho paneles más Ocho paneles más Es muchísimo Para el nivel De consumo actual De la casa Pero Como se vienen Los coches eléctricos Es muy probable Que de acá a pocos años Aumente mucho Nuestro consumo de energía Porque vamos a dejar De cargar Nasta En los surtidores Y vamos a empezar A cargar Con electricidad Nuestros coches Y ahí 16 paneles Va a ser Una cantidad De energía Generada anual Que va a ser Adecuada Para este consumo Entonces Si en muchas casas Yo dejo La posibilidad De crecer A futuro Ariel Si a alguien Le picó el bichito De la energía solar Donde se puede Contactar con vos Bueno A mí la gente Me lee mucho En las redes sociales En Twitter Principalmente Donde mi Arroba en Twitter Es Mesh Mesh es mi apellido Y se letrea M-E-S-T-H Y si no Me pueden escribir A ariel Arroba Mesh Punto com punto ar Perfecto Y te agradecemos Muchísimo Muy claro todo Muy claro Muy luminoso Muy luminoso Gracias Que tengan Una muy feliz Finalización del año Díganlo como quieran Y que bueno Que mañana viernes Argentina gane Por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.